Hola, hoy les voy a estar enseñando cómo se aplica el Instant Ageless, este paquetito. Este funciona dentro de dos a tres minutos. Y solo se aplica una cantidad, así, poquito. Y se pone en la área deseada. Se palmea. Y se tiene que secar con algo. Lo más rápido que se seca, lo mejor que funciona. Ustedes van a empezar a mirar o él va a empezar a sentir endureciéndose. Al principio se siente medio duro y helado, pero después eso, al pasar el rato del día, se va quitando ese sentir. Como van mirando, ya se va desvaneciendo la arruga que traía abajo el ojo. ¿Ven? Ahora miren el otro ojo. Ahora miren este ojo. Cómo se van reduciendo las arrugas, las bolsas. Y todavía está funcionando. Comparen un ojo con el otro ojo. Si gustan el producto, pueden pedirlo por medio de mí o por la persona que les enseñe el video. Muchas gracias. Este es Janess. Instantly Ageless. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!